¡Arriba los borrachos y marihuanos como los inquietos! Les voy a la misión venir a cantar esta bendita noche a todos ustedes. Gracias por estar acá. Levanten su cerveza, su botella, lo que traigan en la mano. Para que se vayan a vivir con estos borrachos que están los inquietos. La casa de mi copita, Jorge Torres, el papelista de San Diego de San Diego de San Diego de San Diego. Huelen como borrachera segura esta noche. ¿Quién se va a poner hasta la mar esta noche? ¡Gracias! ¡Gracias a todos los bebés! Los bebés! Ahora hay que tomar laُmpe en su brazo. Aquí hay que meter el bosque está maturando. Tú va a ser lo que caer con los ojos. Te deja el joven y diario de la madrugada. Y desde el último momento que pueda llegar. Nada lo tratamos de ella, como se refiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!